La intención es lo siguiente, que todos debemos tener una cuenta en el móvil y vamos a ingresar de esta manera. Ingresamos primero al buscador, luego al e-mail, ahí ya estamos en el e-mail. Entonces, si yo tengo mi cuenta, yo puedo ingresar mi correo electrónico, ingreso mi clave. Pero si no los tengo, tengo que crearlo en la parte inferior. En este caso, por el tiempo, voy a ingresar a mi correo electrónico. Entonces voy a ingresar de esta manera. Ahora ingreso mi contraseña. Y va a cargar el sistema. Entonces, ahí ya estoy en mi cuenta de Google, el Gmail. Y ahora me voy en la parte superior. Y acá, en lo que tiene muchas bondades, el Google. Acá nos da, por decir, para hacer las búsquedas, acá es el Google Map, donde uno lo puede ubicar, donde estamos ubicados. Por decir, ahí te va a ver. Ahora vamos a ingresar a otros, por decir, noticias, en YouTube. Y varias opciones. Pero ahora lo que más nos importa, que vamos a hacer ahorita, el Drive. Entonces, ya tengo, ya estoy en el Drive. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a nuevo. Hago clic en nuevo. Y me va a aparecer que puedes crear una carpeta nueva. Subir a un archivo. Subir una carpeta. Pero ahora, vamos a trabajar documentos en Google. Hay hojas de cálculo, presentaciones y más opciones. Y vamos a trabajar con usuarios, dibujos y mucho más. Pero esta vez, vamos a trabajar documentos. Hago clic en documentos. A ver, ya estando en documentos, es un, más o menos, tiene una de las herramientas que tiene el Word. Ahí voy a poder escribir en línea. Por decir, vamos a poner institución educativa. Institución educativa. Educativa. 51, 51, 51, 79, los pibes. Vamos, de repente vamos a hacer una descripción, donde está ubicado, que año ha sido creado. Y, pero, no solamente esa descripción yo quiero hacerlo solo, sino, quiero compartir. Entonces, ¿qué hago? Este documento yo voy a compartir con otra persona que está lejos. En este caso, voy a poner su correo electrónico. En este caso, voy a trabajar con el profesor Quito. Su correo electrónico es RQuito. Voy a ingresar. Y en esta parte hay que tener cuidado. Yo puedo decir que el profesor Quito pueda editar, o pueda comentar, o pueda ver. Pero, en este caso, voy a poner fuera editar, porque él también va a poner en línea respecto a este documento. Acá voy a poner, por favor, profesor, ayude con el trabajo colaborativo. Entonces, voy a hacer, voy a enviar. Entonces, hago clic en enviar. Entonces, ya le he enviado. Y ahora va a llegar a su bandeja del profesor para poder, este, ingrese a su bandeja del profesor. Para poder, este, trabajar. Ingrese a su bandeja, atrás. Entonces, de esa manera es lo que se trabaja colaborativamente el Google Drive. Y ahorita lo van a visualizar en la pantalla. Entonces, por decir acá, ya llegó el documento a su correo electrónico del profesor. Ahora, ya le he dicho que colabore respecto a ese documento. Ahí escriba, profesor, dónde está ubicado el colegio, qué año ha sido creado. Y de repente podemos poner, este, ahí está. Ahí el profesor ya está escribiendo el documento. Ahí está, muy bien. Ahí está escribiendo el profesor el documento. Lo que he compartido. Entonces, esas son las bondades del Google Drive. Que los dos en línea podemos trabajar, o varios, ¿no? Ustedes, por decir, pueden hacer cuentos, leyendas, descripciones. Pueden hacer sus presentaciones. Pueden hacer dibujos. Pueden trabajar con el grupo del Google Drive. Donde pueden estar. O sea, que tengan línea de internet. Y las ganas de hacer el trabajo. Sin estar juntos. Entonces, de esta manera, esas son las bondades del Google Drive. Y estamos trabajando en la institución educativa. 5179, Los Pinos. Y son los alumnos del sexto grado B. Entonces, es todo por ahora.